Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Cartagena continúan capacitándose en diferentes áreas para garantizar un mejor y más oportuno servicio ante las posibles emergencias que puedan presentarse. Estamos formando a los inspectores en todas aquellas actividades procedimentales, cognósticas para que ellos puedan desarrollar todas las actividades en cuanto a las revisiones técnicas a los establecimientos comerciales. Son 60 horas de capacitación las que recibirán los inspectores, cuyo curso culmina a mediados del próximo mes de julio. Son en total 38 bomberos quienes van a estar en cargo de realizar las inspecciones técnicas en todos los establecimientos públicos de la ciudad.